Ahora sí, esta es la última batalla del quinto escalón. 4 por 4, hasta que el jurado levante la mano. Hacía muerte súbita, absoluta. Absoluta. Lo jurado se agarra en la cara. Lo dejo todo en sus manos, ¿sabés qué decir? Al mejor de la temporada. Ah, dale, dale. Mano arriba, todo el quinto escalón. Es bueno. Voy a entrar con los dos tarados. Estoy volado, disfrutando del final. Ya estoy mal acostumbrado. A tirar freestyle y ganar en todos lados. Red Bull quinto escalón, totalmente coronado. ¿De qué me estás hablando? Ni siquiera ganaste y ya te estás proclamando. La esquina se gana la vida rapeando. Y el hermano aparece en videoclip. Y el hermano aparece en videoclip. Es el pelado derrapando. ¿Qué me dice que me dice que te asesco? Lo voy a matar y no es en honor a eco. Guachín, vos sí te quedas seco. ¿Qué pasa, putita? Me vete, fachero, que ahora te teñiste el fleco. Tirar rimas repetidas, pero guachín, hijo de puta, no le damos ni cabida. Porque cuando rimas siempre gana el boss. Yo tengo mejor flequillo que yo dos. Vos te quedas manija. Le copiás una rima a eco, se queda manija. Le copió la rima y no fue tan prolija. Me puede copiar la dama y no poder. Al eco le chupó la pija. ¿Qué me dice? Este tonto mejor que no abre. Voy a matarlo al pronto. Vengo y yo le corto los cables. Estos son basurias porque son descartables. No es flequillo, eso es hopa. Flequillo es insuperable. No entendí un carajo lo que dijo este boludo. Pero solo tiro el freestyle. Ni en pedo lo trato de con nudo. Porque diga lo que diga, Liz Kila no lo hace bien. Tendrá mucho flequillo. Está pelado de nivel. Está pelado de nivel, no tiene pelo. A mí no me interesa lo que me digan. En el rap yo soy un señuelo. No hablemos de pelo, no quiero comenzar un debate. Tenítelo de rojo, te hace juego con tu cara de tomate. Sí, no lo pida porque voy a cien. Cada palabra que la sueldo en gran. Fíjate que para mí que soy un esquiment. Ya de pelo, dudo que no puede porque con el diacho solo un gancho. Para saber que los rojos de reen. No me tiño de rojo, my friend. Si me tiño morí porque es el callo que es. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena esa granada. Los pibes no te conocen, sos el Cody de la salada. Boludo de mierda, decí algo que tenga sentido. Y no tires esa rima de tres cuartos que dan en cuenta que sos un resentido. Te quedas manija, Cody le chupa la pija. Cada palabra que tú no sabes muy bien qué es si quiero, le hago una hija. Vos me tirás un tres cuartos y lo soltás todo a pleno. Pero está avisando cuando pisa mi terreno. ¿Qué me dice el tetanado? Que no podemos porque sabe que para mí que yo lo mato. Como así, cada palabra que la rima aliquila. Fíjate que para mí que ya la imagina porque ya no puede así. Todo lo que tengo, tomo lares cristales. Vos no podés porque en el baile ganas. ¿Qué me dice de Cody tequila? Ahora Cody me la chupa a mí. Vamos tranquilo que yo le pegué. Estoy muy tranquilo mi amigo. Guacho que yo le pegué. No entiendo todo lo que dice. Pero al bobo ya le pegué. Ya gané. Eeeh, detenido. Hago palabras que tiro yo, se los sonrío. Hago tranquilo cuando yo quiero. La clavo, la rima, porque este tonto se vuelve como un crío. Él esquila como a Anderdal. Un pecho frío. Y ahora cuando Cody le regala un minuto en un desafío. Anderdal, ¿qué me dice pecho frío? No te hago doble tempo ahora, amigo mío. Si los hago al doble tempo, estoy a nivel 100. Ni Cody ni Anderdal, doble tempo corte, mi ne. Te quedas re caneta. Esas rimas del orto loco están en tu cajeta. Te haces el Eminem. No es para tanto, vos no tendrías los huevos para ser el único blanco. El único blanco, escucharon el paso a paso. Lo que dijiste recién, me sonó un fracaso. Vos sos un blanco en el rap, en el raso y un blancazo. Eminem te escucha, gil, y te pega un cachetazo. Que me dice, muere como un nazi. Tengo lo que quiere, perro se pierde con el nazi. La nazi. ¿Verdad este tonto muere nazi? No soy Eminem, violo como el padre Graci. Viola como el padre Graci. Yo me tomo un pase en el medio del maxi. Ya no sé ni lo que dice, quiere ser litquila. Ese Eminem, te falta mucha pila. Dice que es el padre Graci y la gente se lo grita. El padre Graci fue un porro, la gente oído necesita. Él es el padre Graci porque fue un mariquita. Y porque el papá de chico le tiraba guaventita. Y esta guachilla me obedece. Yo vengo a matar al WOS y al MKS. Vine hasta hoy toda la fecha y todos los meses. No gana los dos giles, gana el que se lo merece. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para estos tres guachos. ¡Ok! Por el orden de los puntos de la tabla. Temporada 2017, la última del quinto escalón. El jurado da su decisión de quién queda primero puntero en la tabla entre los tres empatados. A la cuenta de 10, 9... ¡Nueve, cuatro, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡MKS! ¡MKS! ¡Guacho! ¡MKS! 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 ¡Ey! ¿Puedo decir una sola cosa? ¿Puedo decir una sola cosa? ¿Una sola cosa? ¡Pare, pare, pare! ¿Para la música? ¡Ey! Escuche. Voy a... ¡Ey! De verdad, esto de corazón, lo digo de corazón. ¡Ey! Pará, pará, por favor. ¡Ey! Un segundo nada más, loco. ¡Ey! Más allá de que... no lo demuestre, no puedo creer que esto se termine después de casi cinco años de participar dentro de esto. No me importa quién haya ganado, si bien sea Litquila, Wolf, Wolf, yo estoy contento con la persona que haya ganado, obviamente que estoy contento por ganar yo, pero lo único que tengo para decirle a la gente es algo más de lo que siento yo que lo que ustedes quieren escuchar, guacho. Basta de odio. Si no me quieren a mí, tienen una docena de freestylers para elegir a los que puedan seguir. Nosotros, por separado... Pará, antes de aplaudir. Por separado y juntos buscamos lo mismo que poder vivir de este sueño que para nosotros es un sueño y que si bien nosotros no vivimos para ustedes, ustedes nos alimentan llevándose con lo que hacemos. Es recíproco. Nosotros damos y ustedes nos dan. Basta de odio. Esto es amor, esto es paz, esto es unión. Esto somos todos peleando por lo mismo. Sea yo o sea quien sea que haya ganado, amor para todas las personas que nos acompañaron estos cinco años, guacho. No, muchachos. Muchas gracias a todos. Acá termina el recorrido del quinto escalón en Parque Rivadavia. Les quiero agradecer a todos por última vez. Si yo digo quinto, ustedes dicen escalón. Quinto, 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 quinto. Gracias, Pipi. Nos vemos el 11 de noviembre en el microestadio Malvinas Argentinas. Gracias a todos por acompañarnos, guacho. Paz.